Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Medina Tamariz y estoy aquí para darle las gracias a todas y a todos los que me apoyaron, porque sin ustedes, la verdad yo no hubiese podido llegar a la justicia. Hoy estoy invitando a todas las mujeres que han pasado por lo mismo que yo pasé. Vamos a ponerle un alto a la tortura. Sí se puede lograr. Gracias por habernos acompañado y espero que se sigan animando a romper el silencio. Muchísimas gracias.